Música Me encantan Como que los árboles están enredados Todos nos estamos preguntando ¿Qué son los baños de bosques? ¿Dónde estamos? Juan Auer de la empresa Anfitriones Nos va a hacer conocer Y a disfrutar de esto Que creo que hay poca gente que conoce Es conectar con los sentidos A través de la naturaleza Es dejar la rutina Y encontrarse con uno mismo A través de diferentes prácticas Que tiene una estructura de desconexión De conexión y de integración Música Esta etapa nos lleva a estar con nosotros mismos Dejamos lo cotidiano Y comenzamos a percibir el entorno Nació en 1982 En los bosques japoneses Y a través de la observación Se determina que la gente Que ingresaba a los bosques Después de dos horas De permanecer caminando Bajaba su nivel de estrés Su nivel de ansiedad Música Y bueno, esta es la etapa Donde el participante Además de ese yo interior Lleva un yo interior más amplio Que es descubrir lo que lo rodea Y no descubrirlo solamente a través de la mirada Sino con el oír Con el tacto Porque yo puedo tocar un árbol Una rayana es liso Un cohibue como este Es rugoso Entonces podés identificar Quizá con los ojos cerrados Lo que estás tocando Eso es lo que vos me decís, Juan Y este es el momento en donde Quisiera quedarme para siempre acá Porque escuchás Como Te acunan Eso, siento que el lago me está acunando Que el sol me acaricia Hice este ejercicio Dejé el celular Para poder abrir mi corazón Y dejar que desde ahí Yo pueda transmitir Lo que vos me haces sentir Claro Porque nuestra madre naturaleza Nos abriga Nos arrulla Como vos decís Y nosotros No la respetamos Y acá estamos en un lugar Que es una reserva intangible Donde está respetada la naturaleza Donde todo está De acuerdo a como la naturaleza Indica que esté Y bueno, eso conecta A partir de que La gente decide Venir a Villa Langostura Yo les organizo todo El alojamiento El traslado Alquiler de autos Gastronomía Actividades con excelentes prestadores Que hay en Villa Langostura Y en la Patagonia Particularmente Nosotros tenemos Tres actividades Anfitriones Puentes que unen historia La interpretación ambiental De la flora De la fauna De el significado De vivir dentro De dos parques nacionales Estamos bajando A la costa del lago Nahuelhuapi La otra Es otra actividad También única En la Patagonia Que se llama Nordic Walking O Marcha Nórdica Mirá dónde llegamos Mirá, eh Con esa energía Con esa sensación Con ese despertar De los sentidos Que me produjo Naturalmente El bosque Comencé A investigar Qué podía hacer Y así Apareció Baños de bosque Eso significa Que me conecté Con el instituto Forest Therapy Institute Hice toda la parte Teórica allá Y la parte práctica Acá en la Argentina Y en el mes de noviembre Aprobé todo Y me recibí Si hiciéramos Un ejercicio De meditación De los sentidos Podemos observar A través de tocar la roca Las diferentes temperaturas Y entonces así Obtenemos La percepción Del tacto Ahora vamos a terminar Con algo muy especial Me dijiste Sí, sí Los invito A disfrutar De la ceremonia De cierre Consiste En una infusión De hierbas Del bosque Vivimos todas las etapas Del proceso científico Del baño de bosque Llegamos a esta ceremonia Ponemos a punto La integración Es decir Que cada participante Puede expresar Lo que sintió Lo que vivió La sensación Del momento Y además Es la forma De agradecer A nuestra naturaleza A través de esta infusión Que está realizada Con propias hierbas Del bosque Bueno Yo comparto Mi sentimiento De este momento Que en realidad No tengo palabras Es como querer Abrazar el mundo Así es Es gratitud Y bueno Los invito A venir A Villa Langostura Para disfrutar De esta naturaleza Y a su vez De los baños De bosque De antitriones Bueno Y así Silvina Estamos terminando Nuestra ceremonia Y También tenemos que Por una cuestión De sensibilidad Determinar Que nos estamos Yendo De este proceso Y que volvemos A lo cotidiano Pero con esta experiencia Con esta divulgación Para entonces Vamos a apretar Nuestras manos Y cuando Sea nuestro tiempo Y lo deseamos Podemos hacer Una palma O dos Gracias Gracias Tiene un llamado Y